San Martín de los Andes San Martín de los Andes es una ciudad que se encuentra enclavada en la cordillera de los Andes. Detrás nuestro ya vemos el lago Lácar, que es uno de los lagos que se encuentran en esta zona y es el segundo más grande luego del Nahuel Huacú. Detrás nuestro también vemos uno de los cerros y uno de los miradores muy famosos de este sector que es el mirador Bandurrias, que se puede ascender por esos mismos cerros que vemos allí detrás y que las vistas son impresionantes, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede percibir, el color del agua, algunas islas que se ven, otros lagos y la cordillera que va acompañando todo este lugar. Ir al sur fue un sueño cumplido, un sueño lejano que se concretó desde la preparación de cada detalle y todo el amor que se pone en querer recorrer todo y en poco tiempo. Lo difícil siempre es la elección, la búsqueda de esos lugares que atrapen con sus colores, con su aire y su gente. Llegar a San Martín de los Andes por la Ruta 40 fue un desafío, ya que en cada lago del Camino de los Siete Lagos, la idea de estar, contemplar y conocer la historia era un deseo inminente. Y lo cumplimos. Nos faltaban minutos para cada recorrido, cada caminata y cada día extenso, ya que oscurecía tarde y así podíamos disfrutar aún más. Uno de los accesos a San Martín de los Andes es la Ruta 40. Hay otros bastos también para venir desde otras localidades, de otras ciudades. Y esta ciudad cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes. Vive del turismo, vive de otras actividades también ganaderas y agropecuarias, pero sobre todo el turismo que llega durante todo el año. Está el Cerro Chapelco, donde hay un centro de esquí muy importante y para eso llegan turistas, sobre todo, obviamente, cuando hay nieve. Nosotros visitamos, por ejemplo, la islita, siendo por el mirador Bandurria, ascendiendo 6 kilómetros y luego haciendo 3 kilómetros, lo hicimos todo a pie y accedimos a una playa que es muy, muy bonita y desde donde se puede nadar a una isla que también hay con muchísima vegetación, flora y fauna autóctona. Una ciudad que tiene más de 100 años y que se fue haciendo cada vez más importante y más grande en esta región de la Patagonia. Pertenece a la provincia de Neuquén y en este muelle que estamos, por ejemplo, ahora fue construido en 1951 para poder favorecer también el turismo con los paseos lacustres y alguna actividad comercial y financiera que se daba a través de las embarcaciones. Hoy en día, desde aquí, salen los barcos hacia la isla Quilaquina, que es uno de los paseos casi obligados para realizar el catamarán y poder navegar por estas aguas tan lindas del lago Lácar. San Martín está rodeada de cerros, de montaña, de cordillera, de precordillera. Aquí detrás vemos uno de los cerros que también subimos en bicicleta y llegamos hasta el mirador Arrayanes, en donde se puede mirar también toda la ciudad de San Martín de los Andes, pero también la vista preciosa que tiene hacia el lago. Los colores inundaron cada momento. Cada amanecer y atardecer sorprendía con su intensidad. Porque así es el sur. Intenso, inmenso y parece imposible de recorrerlo todo. San Martín de los Andes nos conquistó y nos atrapó. Su gente, su ritmo de pueblo, ciudad y cada atractivo interminable. Nos queda mucho camino por recorrer en el sur de nuestro país. Este viaje es apenas una porción de todo lo que desearíamos hacer. San Martín de los Andes